Hola amigos, nosotros somos Las Marías y bienvenidos a un nuevo video Llegamos a comer birria aquí en Cortines, ¡animo! Ya nomas, ¡animo maiza! Los consejos, ayer me dijo mi mamá, mi hijita no le llore a los perplejos ¿Qué onda, amigos? Llevamos de vuelta al estudio, ahorita vamos saliendo de Figueroa Pero ahorita estamos hablando de la parte explícita de la canción Saben como si le ponemos un pi o si perplejos o pendejos YouTube es gonna be like... Demonitate Siempre de... Las Marías y su cierreño va Cuando diga Las Marías, despégate un poco más Ok Amigos, mientras la Beatriz agrada, yo voy a comer Me agarraron tacos de Chavo, no sé si han venido a noche y si han comido tacos de Chavo Están buenísimos, amigos Es... Aquí... Pues se dan de que... Te dan salsa en una bolsita Te dan salsa en una bolsita Mmm... Ya me va a ver Y la salsa sí está... En cosita, amigo Mañana viene el mono, así... No podía que... A ver, no podía que... No podía que... Talking about... What we're gonna do today and tomorrow I don't know... I don't even know what's going on, you know Me neither I don't know what's going on half of the time We just go by what they say Right, we go with the flow Nunca trae mi teléfono cargado Nunca Y... ¿Cómo vengo yo? Vengo muy bien Está haciendo... Está haciendo mucho frío, pero con la cafeína, amigos No me va a hacer el frío Y... Pilas Para las siguientes tomas Y aquí está la... La Beatriz, la mirada Ahorita están haciendo set up maquillaje en el usuario Porque no se puede rejejar Yo ya vengo a estirar para la escena de ahorita Except without the shoes, reusing those ¿Ven a usar estos zapatos? ¿Y este set? ¿Sí? Que... Que... Aguero comiendo por todo Hollywood Boulevard Buscando esos zapatos Y la piel de las chamarras de la maquia Es de cuerpo Borreo Bueno, porfa ¿Ya estás? Maiza, saluda María 2, ¿me puedes ayudar, por favor? Mientras trabajan con Maiza allá A mí me van a tomar fotos aquí Ya me tomaron unas allá Pero están tomando de que fotos de todo, literal De todos los outfits y... Etcétera, etcétera Ahí le están tomando fotos a la Maiza Y acá... Están arreglando el cuarto para... Los consejos de mi madre Eh... También... Ahorita estamos grabando una escena Donde... La mamá arregla a la hija Y la consolamos Y así... No, no, no... Aquí está... Maiza la depresiva What's up? Es el mejor rol que he tenido ¡Ay! Saludé La señora es la mejor actriz que he visto en mi vida ¡Ja, ja, ja, ja! Que nos vamos para los Oscars ¡Esa, que es! Ya estamos Gracias Ok, prevene a música, Mauricio Sí, señor ¿Estamos listos para correr, chicas? Cuando me digan Así es, Esteban Para que quitemos el... El... Esa... Ah, exacto, güey Está medio feo Y nada más no les mochemos los pies, güey Hay que tener cuidado con eso ¿Estamos listos todos? Sí Listo Mauricio Tres Tres Dos Uno Música Coqueteamos ahí, coqueteamos Eso, muy bien Cuatro Tres Dos Uno Uno Vaya Ah, sí Trar, 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 trar... No está nada de a mi cara No, 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 no No está nada de a mi cara ¡Shh, shhh, shh! Eh No, no, no Me está quitando el frío Esa es la... Te lavaste la cara llevándonos ¡Ay! 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 ¡Aquí! ¿Para pensar? ¿Cómo la consiente? Amigos, ya terminamos de grabar la escena con nuestra madre y más de chula preciosa y ahora estamos aquí afuera grabando el musical ¡Sí! ¿Sí sabes bailar rando? ¿O no? ¿Estás quitando el pelo? ¿Grabaste la cara? ¡Ay! 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 Aquí estamos grabando el musical de los consejos de mi madre con el... Estoy feliz ¡Feliz! 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 de la cámara. Yo estoy grabando. Los tres, dos, estamos corriendo. ¡Acción! Es que háganme cuenta que ahorita a María Isabel te toca pararse así como ella y luego volteó a ver a la cámara y le dice, ¡ay, es que soy visca! Y luego le dice el muchacho ya se fue de vacaciones, tuvo... María Isabel. María, acuérdate que en esta al final vas a hacer filmo más fuerte, entonces tu postura tiene que ser como los hombros más arriba sin que te agaches tanto. Sí. Maiza, ¿cuéntate qué haces? Yo le voy a ir al baño y le voy a ir al papo que te hará ahí con... Le vas a un puto a algo. O sea, tú como llegaste con ella hasta allá... Va a haber leitónico. Se soltaron los dos. Y lo malo es que me multiplico, dile. Se va a poner violento hasta así. ¿Qué? Ey, pero le pidas ya de veras. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Con ganas. ¿Qué necesitas, Agua? Sí. ¿Se puede revisar la primera vez? De Neto Bernal, ¿no? Sí, no. Dame a mí, no. A ver, todas las que... ¡Ah! No, con ganas. Este... Esteban. Ah, sí. Me está haciendo enojar para que lo haga bien. Lo hace bien, lo hace bien. Lo hace bien, lo hace bien. Seguí con la conversación y tiene que fluir y así. Mientras se están dirigiendo y de que hace esto y lo otro y así. Y así. Porque si tiene que ir natural, pues... Ahorita la pelea de esta mismo se va a venir. Ahorita la pelea de esta mismo. Con ganas. ¿Qué? Mira. De que estoy... haciendo su trabajo. ¿Qué? Peleas de cámara. ¡Todo otro! ¡Todo otro! ¡No! ¡Beso a los de otra! ¡Listo, vamos! ¡Marco toca arriba piedra! Ya, volcarte de reojo. Ahí ya la encontraste Viste, con el perfil Bien, bien, bien ¿Qué hubo le sí? Sí, es para mí Vamos con ella No me gusta el bar Tampoco La dieta, la dieta Puro pasto Vamos, María Una, dos, tres Hermoso, ¿qué estás haciendo? ¡Ya me voy! Ahí, ahí te vas, María Bien Queda Venga Ahí estamos Y esto de la Rosa de Guadalupe continuará Próximamente Te tiene que soplar el aire Y esta noche Estaremos viendo La infidelidad De la María Se le pidieron unos platos ¿Ustedes son parecados? Andale Vamos Hola Nos estamos conquistando A ver, esto nos vamos a enseñar ¿Verdad? Así La mano como que así Es como yo te voy a hacer ¿Los evito? ¿O qué? ¿Yo? Sí, tú Ah, ¿qué? 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 ¿Cuándo se echó a correr? O sea, la tratas de agarrar y la más la jaloné O sea, pues, ¿ya no vas a voltear hacia allá? ¿Cómo se va a voltear hacia allá? O sea, ella va a dar la vuelta Ah, ok, ok ¿Vas a llegar aquí? Aquí lo ves así como no Yo voy a robar ellos Entonces te vas a dar la vuelta Y ese te va a jalar Y tú ya nada más voltear Suelta A ver Te vas, te vas, te vas Ahí Ahí Ándale, ya, vete, vete, vete Ahí Eso es muy bueno Eso es muy bueno Záfale el brazo No puedes coger No, no, chavos Una, dos, tres Ahí, ahí, así No me toques cabrón No me toques cabrón No me toques cabrón No te pones la papelería Si no te ponía tu estrellita No, no, no 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 Como que te vas a comer Papacho Ay, casi Trabajitas También come huevos Se fue mucho No, esta chamarra ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Ay, de la cosa de Guadalupe El airecito Ahí queda ese poquito Ahí queda ese poquito Ahí queda ese poquito Bien, entrechecas A ver, que todo Se está viendo O está pensando No, 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 no. Bye, se cuida.